Les voy a mostrar cómo emitir reportes anexos a los estados financieros que nos ayuden a complementar su información, pero también para la gestión. Estos son reportes de cuentas por cobrar, por pagar, de anticuamiento. Nuestro módulo de contabilidad, en la sección de informes, tenemos el estado de situación financiera y lo mismo puede aplicar para los demás informes. Este informe lo que nos va a mostrar es la información agrupada en partidas según las necesidades de información de cada empresa. Ingresamos a una de estas partidas para ver más información y puedo ver exactamente en qué cuentas bancarias se encuentra ese dinero, por poner un ejemplo. En el caso de cuentas de banco, los anexos van a reflejarnos únicamente el saldo por cuenta bancaria, que es lo que nos interesa. Pero a nivel de cuentas por cobrar o aquellas cuentas por las que requerimos control de cuenta corriente y de anticuamiento, no basta con saber cuánto tenemos de saldo en esa cuenta en particular. En este caso del ejemplo, tengo 123.000 por cobrar relacionado o proveniente de cuentas comerciales, boletas y facturas. Pero eso no es suficiente. Necesito saber a quién le debo o quién me debe. En este caso, por ser por cobrar, es quién me debe. ¿Cuál es el plazo de atraso de esas cuentas? Y agruparlas quizás por morosidad. Entonces, necesito más información. A partir de ahí, puedo yo revisar un libro mayor de esa cuenta. Es útil, pero como llevamos control de cuenta corriente de esta cuenta, el mayor no nos da mucha información. Lo más útil para este tipo de cuentas es un reporte detallado de cuentas por cobrar y pagar. Lo que es más oportuno, interesante, útil, son los anexos relacionados a esa cuenta, que es el reporte de anticuamiento. Lo generamos en Excel y lo descargamos. Listo. Vemos que este anexo tiene un saldo total por cobrar de 123.000, que coincide con el de mi estado de situación financiera. Pero lo importante es que nos lo muestra detallado por cada uno de los documentos, facturas, con la fecha de vencimiento y la empresa a la que pertenece. En un modelo de tabla y de base de datos que fácilmente podemos organizar, agrupar a nuestro gusto, porque está en Excel. Esto sí nos sirve para la gestión. Además, si este es un reporte, en este caso antiguo, y esto ya se pagó en un mes posterior, acá yo sé cuándo me lo pagaron después. Es decir, si estamos mayo, y este es un reporte abril, y en abril me debían, pero en mayo ya lo pagaron, igual me aparece esto como saldo abril, pero me dicen que en tal fecha ya lo pagaron, por poner un ejemplo. También nos permite saber cuáles son las próximas acciones que se realizan, lo cual es especialmente útil cuando se trata de facturas o comprobantes que son antiguos. Y acá nos va a mostrar cuál es la fecha y la acción siguiente que está realizando o gestionando nuestro personal de cobrantes. Este es uno de los reportes más útiles y tenemos varias formas de generarlo. La manera más sencilla es aquí a través del estado de situación financiera. Cuando se le presenta esto a gerencia, es el mismo gerente o los gestores que utilizan esta información, quienes pueden generar el anexo. Pero también tenemos un informe llamado notas y anexos. Que nos permite generar desde una fecha de inicio y una fecha de fin, los anexos de todas las cuentas que nos interesan. En este caso pondré o añadiré cuentas por cobrar. Como ven, podemos escoger más de una cuenta y seguir escogiendo varias cuentas. Quiero además las cuentas por pagar a terceros o diversas y escojo aquellas cuentas por las que me interesa generar un anexo. Le damos descargar en Excel y ahí lo tenemos. Como pueden ver, agrupado cada uno de los anexos por las cuentas por cobrar y pagar que tenemos. Como ven, nos muestra el detalle de anticuamiento por documento y por proveedor de las cuentas por cobrar que tenemos a un corte de fecha determinada. En este caso que va al 31 de diciembre del 2019. Cualquier duda que tengas, dejamos en la sección de descripción un WhatsApp y un email para que puedas contactarnos, escribirnos tus dudas. Y si estás interesado en gestionar tu empresa de una manera eficiente, ahí nos vemos.